¿En marcha empieza el confinamiento? Exactamente. ¿Y el seprona entonces cuando viene? Ya en confinamiento. El seprona, sí, sí, exacto. Ya estábamos, sí, porque yo hablé con ellos. Le damos solo un permiso y yo lo llevo. Me hubiera gustado. Sí. Bueno, sí, eso lo hacemos nosotros. Ah, y las fotos que ellos ponen son las que yo les mandé a ellos, porque me pidieron fotos por... Por dieta, por el número de comida al día y la base a las comidas. Una de ellas era el... Eso, lo que pasa es que eso tardó un par de semanas o así. La comida tiene que ser justo para ponérsela dentro de la cesta, que la tengo preparada ahí ya cuatro o cinco días para que se adapte a que esté la cesta ahí y le estoy metiendo la comida adentro para que se meta y poder cerrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!